El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y el ministro de Cultura y Turismo de China, Hu Jepin, han inaugurado este martes la exposición El legado de las dinastías Qin y Han, China, los guerreros de terracota de Xi'an, junto con el comisario de la muestra, Marcos Martinón Torres. Con esta exposición se celebra el Año Cultural y Turístico España-China, coincidiendo con el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Ya está abierta en el MARC, en el Museo Arqueológico de Alicante, la exposición de los guerreros de Xi'an, los guerreros de terracota, una exposición que no va a dejar indiferente a nadie, es realmente impresionante. Hemos tenido la oportunidad, los periodistas, de vivir esa primera experiencia de olores, de sonidos y de, lo más importante, la visualización de esas figuras originales de los soldados que permanecieron durante miles de años enterrados y hemos conocido también las curiosidades, las excentricidades del primer emperador chino y de todo lo que rodeó a ese imperio chino que llegó casi a conquistar el mundo entero. Esa era su pretensión y que se ve reflejada en esta exposición que ciertamente hace que uno conecte todos los sentidos con los guerreros, con todos los elementos que han sido encontrados y con toda la representación y las explicaciones que se dan, tanto escritas como audiovisuales, en esta exposición que está ubicada en el MARC. Durante los próximos 10 meses está aquí en el Museo Arqueológico y es una exposición para todos los públicos, para la familia y para conocer la historia mundial de este primer emperador de China y de este imperio chino. Previamente a la inauguración, a las 10 de la mañana, ha habido una visita guiada para periodistas y a las 12 se ha celebrado el acto de inauguración oficial de esta exposición que permanecerá en el Museo Arqueológico de Alicante durante los próximos 10 meses. La entrada general cuesta tan solo 5 euros.